Permanente, más allá de los colores políticos de las diferentes personas que pasen por los próximos gobiernos municipales, hay una ordenanza que custodia, que esta feria del libro continúe, y por eso realmente hay que agradecérselo por esta decisión política. Muy buenos días a la prensa, a los compañeros de trabajo, a los secretarios municipales, tanto a Abel, a Bollero, a Israel, a Otar, a Rita, a Germán, obviamente, Lili Teralta, Daniel, que es el alma mater de esto.